Por el mango, la sartén por el mango Lo que te gusta en tu cocina es algo especial Es antojarte, es picar aquí y mezclar allá Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes que la tienes La sartén por el mango, la sartén por el mango Hola, hola, qué tal todos, bienvenidos La sartén por el mango comienza en este momento Nos conectamos con la mejor de las energías Con nuestros alimentos, de la manera más natural Más sana, más deliciosa y más divertida Con nuestros amigos, los expertos Hoy, Lina Margarita Barón Más conocida como Margaritas del Río Está con nosotros con un especial de Mil Prep ¡Márgara! ¡Qué rico! Hola, ¿cómo están? Estoy feliz de estar aquí Vamos a hacer recetas deliciosas Bueno, y de volver a la sartén Estábamos esperándolo felices, estamos muy felices Hoy es como una celebración Vamos a tener hoy un especial de conservas Vamos a hacer conservas para tener en la nevera Incluso algunos alimentos que podemos mezclar antes Para tener como un Mil Prep en la nevera o en nuestra la cena Ingredientes sencillos Incluso algunas cosas que compramos Se nos dañan fácilmente O a veces que pueden estar en el mercado Muy suculentos para nosotros Y no sabemos cómo hacerlo O que se nos pueden dañar fácilmente Entonces vamos a aprender hoy cuatro recetas deliciosas Son cuatro recetas riquísimas Y vamos a comenzar entonces con la primera de ellas Que es un picadillo de perejil fresco Lo que vamos a necesitar lo encuentran en pantalla Vamos a usar un manojo de perejil crespo finamente picado Dos tazas de aceite de girasol Dos dientes de ajo Márgara nos sugiere ajo criollo finamente picado Lo trae de su huerta directamente Necesitamos una cucharadita de jugo de limón mandarino Escamas de chiles al gusto Dos cucharadas de ajonjolí o de frutos secos Una cucharadita de sal marina Un frasco de vidrio previamente esterilizado O un recipiente para poder llevarlo a la nevera Y pasa con el perejil Uno a veces ve el manojo divino Y dice no, pero yo cuando me voy a gastar todo ese perejil Entonces termina usando un poquito en la receta Y el resto se daña Se daña Loboto, que tristeza botar alimentos a la basura Además que en los mercados Sobre todo en los mercados locales O en las plazas de mercado Bueno, en algunos autoservicios también Encontramos manojos de perejil Que pueden ser muy grandes Como en su tamaño Pasa que no nos animamos a comprarlo Y bueno, hoy traigo perejil crespo ¿Qué pasa? Porque es que siempre sacamos como el cuerpo A ciertas hierbas El perejil tiene mucha vitamina C Aparte de que son ricos Entonces me encanta también que tengan un beneficio Este es un manojo de perejil Miren que picado Está perfecto y está fácil Sí, se pica con el cuchillo Bien lavadito, desinfectado y listo Sí, sí, claro que sí Los ajos Vamos a picarlos finamente Sencillitos Estos son ajitos que tenía incluso Incluso como ya casi germinando Nacieron en una En una No los sembré Y nacieron en una planta Ajá Listo, yo te los voy picando entonces Entonces vamos a tener El frasco Donde va a ir el perejil picado Vuelvo y les digo Voy a usar el perejil crespo Porque la verdad es que casi nunca Es como el favorito También pueden usar cilantro Perejil liso Albahaca Los anteriores son como más comunes Vamos a no tenerle miedo Como a este vegetal Entonces para que no se nos dañe Hoy lo vamos a hacer en una conserva Que va a la nevera Deliciosa También pueden al final Ponerlas en cubitos de hielo Para tener como unos cubitos de sabor Para cualquier preparación Listo Esta preparación sirve para lo que quieras Si quieres acá de una vez Ah, qué rico Súper práctico Tenemos entonces el ajo El ajo criollo Tiene muchísimo más sabor Además es local Y se siembra fácilmente En cualquier materia en la casa Es súper fácil Vamos a agregar el perejil Tiene que estar ya seco Sequito Hay que lavarlo y secarlo muy bien Se lava Se lava súper súper bien Que puede lavarse incluso Como en una mezcla de agua con vinagre Y está perfecto Desinfecta naturalmente No tenemos que usar Otro tipo de productos Pues o químicos Que no es necesario Entonces Bien aprisionadito Porque en realidad cabe Es una conserva ideal Para complementar cualquier plato Porque ya lo tengo listo en la nevera La semana pasada hice Y en realidad Entre más pasa el tiempo Se pone súper rico Y no se oxida ¿Cuánto tiempo puede durar en la nevera? No, meses Meses tranquilamente Meses Incluso se pone más rico Porque se macera Con el ajito Y con el aceite El aceite es una Es conservante natural Y aquí vas a usar Un aceite de semillas De girasol Imagínate que Usé aceite de girasol Y ya lo tenía especiado Previamente Que es algo que también Les quiero sugerir Entonces Tiene aquí ya las escamas de chile Y tiene hierbitas de mi huerta También agregue un par de hojas de laurel Que le dan un sabor delicioso O sea, yo tomo cualquier tipo de aceite Y le pongo las hierbitas O tiene que tener algún proceso previo Antes de ponerla No, imagínate que Ojalá que las hierbas estén deshidratadas Para que Bueno, el agua y el aceite No van bien Entonces Si voy a hacer un aceite Que las hierbas estén secas Lo mismo que los chiles A mí me gusta mucho el picante Entonces Que esta pastica Tenga como un deje picante Además Mira el color tan hermoso que le da Y lo llenas acá con Vamos a llenar Ah, bueno Primero voy a agregar Un poquito de Esta es una cucharada De limón Voy a agregar una sal Que también tengo ya lista Con sabor Porque la sal El aceite El vinagre Son como coayudantes en la cocina Entonces si tienen un sabor Ya me van a como que Engrandecer el plato Entonces puedes mezclar Tu sal marina Por ejemplo O escamas de sal Bien lindas Con chile O flor de sal Que son sales muy naturales Y que no tienen ningún tipo De refinamiento Entonces es ideal Acá por ejemplo Tiene hierbitas Y tiene incluso un poquito De paprika ahumada Que hace que sea muy aromática también Listo Tengo Miren que es muy sencillo Era un manojo de perejil Recuerden también Que pueden reutilizar Sus frascos Donde vengan otras preparaciones Un aceite que ya tenía listo Si tienen uno neutro No hay ningún problema Lo rico de esto Es que si tengo Un aceite Mil Prep Porque también No solo Mil Prep Es lo que tenga congelado Ni la comida de la semana Sino que también Mil Prep Puedo llamar a conservas O que tenga listas En la alacena O en la nevera Absorbe mucho aceite La idea es que quede Completamente cubierto Dejamos un centímetro Como cuando hacemos Bermeladas Exactamente Dejamos un centímetro Porque igual el aceite A veces busca Como por donde salir Sí o sí Entonces voy a mezclar Muy bien No me gusta Mezclarlo en un bowl Porque entonces Pierdo como aceite En cambio Si lo hago todo Directamente en el frasco Está perfecto Recuerden que el frasco Está previamente esterilizado Durante 20 minutos En agua caliente Con sus tapas Está perfecto Listo Vamos a terminar de cubrir Lo que más me gusta Es que no hay que lavar Tampoco ningún recipiente Lo hacemos en el frasco Quiero que sea muy rico Pero que sea fácil también Mientras tapas Tengo una tapa muy limpia Que no esté oxidada Obviamente Si tuve como Digamos Suciedad del mismo aceite Alrededor del frasco Limpio Luego tapo Y puedo tener en la nevera Durante muchísimo tiempo Además van a ver Que no se oxida También se cumple Como un factor importante Y es que a mayor tiempo Mayor calidad Todo Aquí se va a macerar Mejor dicho Todo el sabor De este perejil Vuelvo y recuerdo Tiene mucha vitamina C Y necesitamos Todos los beneficios De los alimentos Vamos a hacer ahora Bueno y pues mezclo más Como para que el ajito Se revuelva Queda perfecto Y vamos a hacer ahora La mantequilla de aguacate Tomen nota de los ingredientes Esta receta me pareció Súper original Como todo lo que hace siempre Lina Margarita Para la mantequilla de aguacate Entonces vamos a usar Dos aguacates Tipo haz maduros Firmes Sin magulladuras Vamos a usar Ajo en polvo Jugo de limón mandarino Sal y pimienta Al gusto Necesitamos mantequilla Ojalá mantequilla natural De vaca Sin sal Y como Todas las conservas Y las preparaciones De hoy Nuestros mil preps Frascos de vidrio Previamente lavados Y esterilizados Nos vamos a ir a la pausa Es la primera de este programa Al regreso La mantequilla de aguacate Y muchas más recetas Hoy con Margarita Estamos felices de compartir Mantequilla de aguacate Mantequilla de aguacate Y hoy la sartén por el mango Tiene Alina Margarita del Río Con un especial de mil prep Conservas rapiditas Y muy prácticas Para toda la semana Vámonos con esta segunda receta Que es una mantequilla especial Con aguacate Ya mencionábamos Que necesitamos Entonces los aguacates Necesitamos Además los ingredientes Que vamos a repetir En pantalla Para irnos directamente A la preparación Perfecto Vamos a necesitar Entonces aguacate haz Necesitamos Ajo en polvo Humo de limón Sal, pimienta Mantequilla de vaca Y el frasco de vidrio Lo que estás haciendo Margarita es Tenemos los aguacates maduros Que pasa que también Se nos quedan Y sufren también A veces una pérdida O bueno Sirve una mascarilla Muchas cosas Pero que rico Una mantequilla Esta mantequilla Es de aguacates haz Maduros Que no tengan Mucha amagulladura Para que no vaya A tener como Un sabor a vinagrado Y mantequilla de vaca Si es mantequilla de vaca Natural También se nos daña Si no está congelada O si no se consume fácilmente Porque se pone rancia Obviamente No tiene ningún tipo De proceso Entonces también La vamos a aprovechar Además porque Que rico untar Algo también diferente Recuerden que pueden usar Si no consumen Mantequilla de vaca Entonces pueden usar También gui Que es mantequilla clarificada Que esté compacta Y aceite de coco Que esté compacto Si está líquido Por la temperatura en Medellín Lo podemos meter en la nevera Y luego lo que hacemos es Entonces ya Poderlo usar Vamos a agregar la mantequilla Incluso Como a cucharaditas Aquí pusimos ya dos aguacates Sí, tenemos dos aguacates Tenemos la mantequilla de vaca Tú si quieres Me ayudas por favor Tiene que estar a temperatura A temperatura ambiente Para que entonces Puede hacer mucho más fácil Como va la batida Y ojalá en el procesador Y ojalá en el procesador Claro que sí Si tienen una licuadora Que tenga buena potencia También se puede hacer Hagámoslo así inicialmente Voy a agregar también Juguito de limón Porque es conservante Además no me oxida el aguacate Importante Resalta el color Y yo le quiero agregar Un poquito de ajo en polvo Y un poquito de sal Buenísimo Poquitico nomás Para resaltar como sabores Para que entonces Si voy a tener una preparación Que tenga ya sal No esté muy saturada Con la sal de este aguacate O esta mantequilla de aguacate ¿Y qué puedo hacer Con esta mantequilla de aguacate? Esta mantequilla es ideal Para untar Digamos que al desayuno Puedo complementar también Con una mantequilla de aguacate Puede untarse en una arepa Puede untarse en una tajada De pan tostado En una arepita de semillas Puedo complementar una ensalada Un salmón Lo que quieras Un pescado a la plancha Y bañarlo encima Con esta mantequilla de aguacate Y puedo hacer una mantequilla Digamos compuesta Como muchas que existen La puedo congelar Perfectamente Porque el limón Hace que no se me oxide Entonces la congelamos Y luego vamos sacando Tajaditas de esta mantequilla Para usar sobre todo Está perfecto Vamos a envasarla Ingredientes súper sencillos No omitir el limón El limón siempre va Porque es un ayudante Resalta color Y aparte de eso Me ayuda a conservar Ok Listo Vamos a pasar acá Frascos nuevamente Ojalá un frasco amplio De boca ancha Para que sea muchísimo más fácil No yo De boca ancha frasco No uno Listo Listo Entonces voy a poner aquí Mi mantequilla Además que queda deliciosa Prueba la luce Me das el visto bueno por favor Ok Queda de un color hermoso Me voy a sacrificar Recuerden que pueden usar gui O mantequilla de coco también El color es hermoso Que amo además la mantequilla de coco Perdón El aceite de coco De aceite de coco El aceite de coco Que rico con aceite de coco está rica O sea puedo cambiar la mantequilla Por aceite de coco Por aceite de coco o por gui Por si no quiero Como toda la lactosa Que tiene la mantequilla como tal Aquí me voy a lo tradicional Si Además porque estoy en San Félix Y entonces por allá Me encuentro unas mantequillas Pues que no Bueno hago gui Claro que hago gui Pero la mantequillita Y tenemos que hacerlo aquí En el programa Ay que rico claro Hacer este gui Que verdaderamente Tiene tantas propiedades En la alimentación Sí Bueno Acá ya simplemente envasamos Luce Listo Vamos a terminar de envasar Mientras terminamos de envasar Adelantamos los ingredientes De la siguiente receta Que también lleva aguacates Y será un aguacate especial En conserva Exacto Para esto Vamos a necesitar entonces Dos aguacates Haz maduros firmes Vamos a necesitar Una taza de vinagre casero Puede ser vinagre de manzana O el que tengamos Márgara trajo un vinagre Que hace ella misma Y que enseña a hacer Permanentemente Tanto en sus redes Como en sus talleres Vamos a usar Agua Vamos a usar Una taza de azúcar Preferiblemente orgánica Una cucharadita de sal marina Un diente de ajo En láminas delgadas Un chile fresco O deshidratado Necesitamos también Pimientas enteras En granito Una cucharadita Y como todas nuestras preparaciones De hoy Llevamos también Un frasco Que ya esté Deshidratado Que esté ya listo Esta si la vamos a llevar a calor O esta ya adelantaste La salmuera El agua El vinagre Quería decirles El agua El vinagre El azúcar Esta la podemos tapar Si quieres ven Luce con esta tapita Le he pegado Bueno listo Limpiadita Queda lista Está perfecta Está perfecta y hermosa Son muy ricas Se pone un poquito más compacta Cuando ya está en la nevera Está perfecto Listo Muy bien El aguacate especiado O en conserva como tal Me encanta hacerlo Porque sufre ese mismo efecto De que se me daña el aguacate O se me mayugó demasiado O se me oscureció O en fin Incluso verde también Sabe rico el aguacate Porque el aguacate Siempre se tiene que comer maduro Verde también se puede comer Sabe rico y con azúcar Es delicioso Por ejemplo en Argentina Lo comen así Entonces adelantaste ya Lo que es la salmuera Sí Entonces tenemos una salmuera Que tenía los ingredientes Que tenemos ahí Está perfecto Y vamos a pelar este aguacatico A ver yo le hago acá rapidito Voy a pelarlo así Si sale fácil Miren lo que pasa es que quería usarlo Que esté maduro pero firme No quería que estuviera Muy muy maduro Por favor Quiero es hacer esto Entonces vamos a ponerlos Como en unas julianas Miren que está maduro Pero no se me deshacen las manos Pero está pues comible perfectamente Es una manera de comérmelo Digamos que en la semana Tengo mucho que hacer O entonces Ups perdón Estoy trabajando Y no me da mucho tiempo Y quiero llegar Y tener algo rico Entonces el fin de semana Voy al mercado Compro aguacates Perejil Buenísimo Y tengo todo listo Y no se me dañan los aguacates No se me daña nada Ojo por favor La salmuera Tiene que estar completamente fría Por eso la queríamos hacer antes Para poder tener esta conserva lista Al final Entonces de hacerla Y ya saben Le agregan lo que quieran Esta es como una sugerencia De ingredientes Pero pueden agregarle lo que quieran Recuérdame Cómo hiciste la salmuera La salmuera Calentamos Sin hervir El vinagre El agua Los demás ingredientes sugeridos Y listo Dejamos hervir Apagamos Perdón Sin que llegue Como mucha ebullición Dije sin hervir Calentarse ligeramente Solo como para que se disuelva Un poquito el azúcar Pueden cambiar el endulzante Que quieran En este caso Pues usamos azúcar orgánica Me gusta el azúcar Y tengo aquí Tiene menos proceso químico ¿Lo lleno con el aguacate? Sí, por favor Lo lleno con el aguacate Además el azúcar También sufre transformaciones importantes Dentro de las conservas Por ejemplo No solamente es consumir el azúcar Sino que sufre una transformación También con los ingredientes Y está perfecto Fermenta, ¿no? Comienza a fermentar Entonces nos vamos a ir A la pausa, Margarita Y al final organizamos esto Pero dejemos esta lista Deja la lista Para que al volver Hagamos la diferencia ¿Listo? Aguacate Voy a ponerle Quería ponerle Uy, naranjita deshidratada Hermoso Limón mandarino deshidratado Bien, este aguacate especial en conserva Entonces tiene las julianas de aguacate Le pusiste un zumo de limón Las pepitas o semillas de pimienta Los chiles Limón deshidratado Y esta es una salmuera Que previamente hiciste Con los ingredientes Exactamente Con los ingredientes que ya veríamos Con el vinagre El azúquitar El azúquitar obviamente Va a ser genial acá Pueden usar panela Bueno, panela no usen para esta Porque oscurecería Usen miel Acá entonces tenemos esta salmuera Que está fría Está fría Porque si no me cocina el aguacate Y la idea es que este aguacate Me dure fresco Tiene que estar fría Entonces vamos a ¿Y cuánto tiempo dure el aguacate así? Semanas en la nevera Puede ser Por favor no estallan Y me cuentan Obviamente desde el inicio Que el aguacate esté firme Porque si no va a ser como un guacamole En salmuera Con vinagre Sí, no Tenemos entonces listo Y esto va a la nevera Listo Maravilloso Está perfecto Limón deshidratado Un chile También porque se ve lindo Y bueno, está rico Y las fresas Nos fascinan las fresas Y estas fresas en conserva Que nos enseña a hacer Lina Margarita necesita Los siguientes ingredientes Tomen nota de ellos Son fresas en almíbar De vainilla y pimienta Y necesitamos Dos tazas de fresas Cortadas en cuartos O en mitades Necesitamos Media taza de vinagre casero De manzana O el que tengamos Necesitamos Media taza de agua También Un tercio De taza de miel Una cucharadita De extracto de vainilla O media vainita De vainilla Directamente Sí Media cucharadita De pimientas enteras Una pizca de sal Y un frasco de vidrio Aquí nuevamente Nuestro almíbar Debe estar O nuestro vinagre Almíbarado Debe estar ya frío Porque si no Nos cocinaría las fresas Claro Y pasa Y esto es historia De la vida real Pasa que estas fresas Las compré divinamente Bueno, una huerta Que tiene una miga Y son orgánicas Por eso son pequeñitas Y resulta que se me estaban dañando Entonces dije Es la mejor manera Para venir entonces Y conservarlas Frasco esterilizado Previamente limpio Mis manos están muy limpias Escrupulosamente limpias Puedo usar una cuchara Pero no quiero como Darles muy duro A las fresitas Con la cuchara Porque ya están bien maduritas Sí, entonces bien lento Se van a conservar rojitas La idea es que estas fresas Van a ser complemento De lo que yo quiera Me sirvo un cereal Voy a hacer un batido Voy a hacer un postre Las quiero sacar fresquitas O ponerlas sobre un queso Y puedo cambiar la fruta Por otra Claro que sí Puede ser manguito Pasa Es que el mango No se nos daña tanto Como una fresa Como una fresita Sí, entonces hoy era la fresa Este almíbar tiene Una vainita de vainilla Que me encanta La vaina de vainilla Y las pimientas Entonces tiene miel También este almíbar Que habíamos dicho Voy a cubrirlo también Si se van obviamente Las vainillitas Quiero sacar esta vainillita Nuestras recetas Van a quedar también En las redes sociales Tanto de Teleantioquia Como de Lucero Vilces Cocina Para que consulten Permanentemente Las preparaciones Los ingredientes Las cantidades Y obviamente también A través de los canales De YouTube Tanto de Teleantioquia Como de Lucero Vilces Cocina Podrán ver las repeticiones Para si se les quedó algo Si les queda algo pendiente Repasar la clase de hoy Esta es una vainilla Que normalmente es la vaina Que es una vaina más larga Pero voy usando Como de a poquitos En diferentes preparaciones Y quiero que esto tenga Un sabor a vainilla muy rico Y pimienta Que me parece que es Una combinación súper rica Vamos a taparlo Y va a la nevera Listo Conservas listas para la nevera Muy importante Tener un vinagre listo Para estas recetas Que sugerimos Este es un vinagre De manzana casero Tiene un sedimento Hermosísimo de manzanas Y agregué pimienta Perdón Agregué canela Que esta es cacia Que es una canela Más gruesa De más sabor Y una rodaja De limón deshidratado Y así puedo también Tener los sabores De mis vinagres Completamente naturales Y aquí en la sartén Por el mango Tendremos que tener Una clase especial De vinagres Claro que sí Una clase especial De aceites Sí o no Una clase especial De mermeladas Y todas estas conservas Maravillosas Que las disfruten Y que nos cuenten Qué tal Margarita Repaso entonces Tenemos picadillo Picadillo De perejil crespo Vamos a usar crespo Nos vamos a retar Con el perejil crespo Amarlo No es solamente Para adornar la lechona Tenemos nuestra Aguacate Nuestra mantequilla de aguacate Los aguacates Los aguacates en conserva Y las fresas Como en un vinagre Almibarado Todo es para que Esto se conserve más Es una manera de hacerlo Pero estas fresitas Van a salir rojitas Los aguacates Van a estar súper bien Y semanas en la nevera Con algo rico Llego Y puedo tener Un complemento Genial Y ya de ahí viene Es la imaginación La creatividad Se me ocurre Que con estas fresas Una ensalada De rúgula Las fresas Que ya las tenemos En conserva Un toque de queso parmesano Va a quedar divino Se me ocurre Que esta también La podríamos usar Ay yo no sé Como con un arroz frío O un cuscuz O una quinoa Que delicia Y un pescadito Tenemos un almuerzo Sanísimo Esto por ejemplo Es algo que me gusta hacer Cuando regalo Una mantequilla O algo Este es un papel Encerado Simplemente pongo Un cordel Una cabullita Algo así Y puedo poner Como siempre Que me parece muy genial Es que podamos Regalarla así O puedo llegar A un almuerzo invitado O lo que quiera Y entonces puedo Y hecho Con nuestras manos Salir Pues antes era choque A los cinco Ahora es También Sí, estamos bien mejor Márgara muchas gracias Tus redes sociales Estamos en Instagram Como margaritas del río Y bueno Pendientes porque tenemos Súper buenas noticias En recetas En talleres En cursos Con Lucero La Sartén por el mango Con el taller Con todo Conectados De verdad que gracias Que felicidad Volver con la Sartén Y volver con todos los amigos De La Sartén por el mango Hoy especial Mil prep Con Lina Margarita Del río Nos cuentan Como les va Comentan los videos Pues que la pasen Muy muy bien A seguir cocinando Y más frases De cocineras De cocineros Que hacen Que este oficio Esta pasión Sea siempre algo Que nos mueve Espresar amor Cariño Aprende Por una persona Cuando decidimos cocinar Para alguien Además aquí queremos Desde el estómago Eso de barriga llena Corazón contento Es cierto Sí, sí, sí Es real Completamente es cierto Gracias Gracias Margarita Te quiero mucho Nosotros nos vamos por hoy Que sigan cocinando delicioso A brillar en la cocina Choquen esos cinco Y nos vemos con más La cocina no es solo un oficio Es una manera De entender la vida Es una frase De Jordi Cruz Nos vemos Por el mango La sartén Por el mango Lo que te gusta En tu cocina Es algo especial Es antojarte Es picar Aquí mezclar Allá Es revolver Es calentar Es hacer algo sin igual Compartir con tu familia Y que sepan Que tú tienes Que la tienes La sartén Por el mango La sartén Por el mango